a fines del 2017 nos dirigimos en nuestro ardillo móvil hasta la ciudad de Foz de Iguazú para empezar esta travesía. Llegamos al Mangarrosa Hostel Tacatracito, Mateus nos dio la bienvenida y todos acá están a cargo del hostel muy simpático. Estamos poniendo ahora cuánto nos costó alojarnos acá por noche. Al día siguiente muy temprano en la mañana nos fuimos a visitar las cataratas por el lado brasileño. Estacionamos al ardillo móvil y vamos camino a comprar nuestros tickets para el ingreso al parque. Aquí el parking, el parking, el parque cuenta con un parking seguro porque vimos unos guardias, cámaras de seguridad y tiene un costo adicional, así que te entregan un papelito y cuando tú compras el ingreso tienes que pagar las dos cosas. Acá en la maquinita podemos comprar el ingreso al parque y también el ticket de estacionamiento. Vale $63,30 para nosotros que no estamos ni el Mercosur como asociado ni tampoco somos brasileros que es más barato. Y el ticket de estacionamiento $22 y lo estoy haciendo acá porque como saben me gusta apretar botoncitos y cosas así. Y nos dieron el grupo 17 Embarca Laguna que es ahora como en tres minutos más. Vamos a embarcarnos. Con el ingreso al parque va incluido un bus donde nos vamos a subir ahora que te transporta hacia el sector de las cataratas desde acá el portal y el estacionamiento. Bajamos del autobús en la estación Cataratas. Hay otras estaciones antes donde pueden hacer senderos, trilias y todo, pero creo que tienen un costo adicional. Lo vamos a averiguar y ya desde acá se puede palpitar el ambiente y se escuchan, se escuchan. Se escuchan y entre medio se ven y la primera recomendación es que aquí hay muchos escobatices y no los puedes alimentar, tocar, nada, porque te pueden morder y causar daño. Así que si te muerde, corre a auxiliarte rápidamente porque transmite la rabia, pero son tan tiernos. A nosotros nos encanta. Así que ahora vamos a iniciar esta trilia que es de un kilómetro y medio y podemos ver la panorámica de las cataratas. Ojo, ya ahí está. Ojo, ya lo estamos viendo. Ya no se las vamos a mostrar, mejor venga. Y si usted tiene mucho dinero y ve Diego y Corolla solo por aburrimiento, no por necesidad, atrás puede quedarse en el Hotel Belmont, que debe ser carísimo. Ya, nos vamos acá del mirador. Está bacán la vista desde acá. No sé si habrá mejores vistas, yo cacho que sí. Así que vamos a ir a investigar. Seguimos avanzando por la trilia y ya se ven vistas espectaculares de acá. Y nos aproximamos, parece que ya a la parte más cercana a las cataratas, porque se escucha más fuerte, ya llega un poco de rocío, claro, y al fondo se ve agua, agua y agua. Ya aquí estamos con nuestra tenida sexy. Sauna portátil. Ya empezó a caer mucha, empezó a llover en realidad y llega más rocío todavía de las cascadas, así que para cuidar la ropa, la mochila y vamos a tapar la cámara ahora. Adiós. Y allá atrás nuestro está el cruce, que te puedes ir al embarcadero, para retomar el búho, al restaurante, a comer, a los baños. Y por este lado está la Garganta del Día, lo que es la pasarela más conocida de acá. Así que ya nos pusimos nuestros capuchos. Uy, me encanta, me veo muy linda, porque están saliendo todos mojados, pero hasta la madre. Así que para allá vamos. Vamos, vamos. De bien, todo empujado de vuelta. Así que vamos a tener que ingeniarnos a ver cómo ocupamos la cámara, porque está medio difícil. Ya vienen acá atrás, está bacán. Se me vio negro, pero más negro, pero no importa. Es lo que se puede hacer, porque se moja todo. Todo, todo, todo. Salimos ya de la parte de abajo. Ahora estamos acá arriba por donde está el ascensor. Igual, mismo que el cerro, la bolera, nos sirvió mucho la capa. Entre el sauna y el agua de la catarata, tenemos así. Así que ahora vamos a ver una toma panorámica desde acá arriba. Se ve a la caniway. Acá atrás está el ascensor, que si ustedes tienen movilidad reducida o simplemente tienen flojera, en vez de hacer la trilia de un kilómetro y medio, pueden llegar directo acá en el bus y bajar por el ascensor hacia las cataratas. Tienen que venir por acá y disfrutar las cascadas al lado, porque está bacán, muy recomendado. Y vengan y busquen, que está entero, porque si no, no vale la pena venir. Y aquí estamos en la zona de embarque, ya cuando hay que devolverse. Acá atrás tomamos los buses, ya no hay cualquier bus, igual como el de Ida. Y hay restaurante acá, patio de comida, souvenirs. Y esta es la tienda en la que no entramos al principio, que está en el embarque. Pero es de lo mismo y más caro. Vamos a mirar lo que uno va a pasar. Al otro día nos fuimos al lado argentino. En Foz de Iguazú, en calle Mem de Sá, tomas el autobús de la empresa Río Uruguay hacia Puerto Iguazú, en Argentina. No olvides llevar tu cédula o pasaporte para los trámites de migración. Una vez en Puerto Iguazú, nos bajamos en la rotonda, donde está el cruce para ir a las cataratas. Acá puedes tomar un transporte. Ya, después como de una hora de viaje aproximado entre el ómnibus que tomamos en Foz de Iguazú, pasamos la frontera, nos compramos el pasaporte. Llegamos a un paradero, que al final tomamos un taxi con dos personas más. Y nos cobran el mismo valor que el ómnibus que llega hasta acá, hasta el parque. Compramos nuestra entrada después de una fila súper, súper larga, pero igual no era tan lenta. 500 pesos argentinos nos costó entrada general porque no tenemos ningún tipo de descuento nosotros. Y eso, ahora vamos al parque, por fin. El parque cuenta con varios senderos que te llevan a distintos lugares y cascadas. Es decisión de ustedes cuáles van a elegir. Recién pasamos a la estación central, ahí donde se toma el tren para ir a la Garganta del Diablo. Y era un caos. Mucha, mucha, mucha gente. Y nosotros aquí, como borrados. Así que igual, si pueden planificar mejor su día, traten de evitar venir un día domingo como hoy, estamos acá nosotros, porque hay mucha, mucha gente. Y ahí hay uno de estos lagartos que ya hemos visto, Barton Foss, que ya está mudando la piel, eso sí. Tiene algo distinto. Iniciamos el sendero inferior, que es el primero que vamos a recorrer. Y por ahí atrás pasamos los cuatis que estaban haciendo de las suyas, en las mesas y robando comida y todo lo que puedan hacer. Son muy simpáticos esos cuatis. Vamos a bajar así las escaleras, así que la Garganta va a ser la primera en tirarse de poto. Qué estúpido. Y la primera parada acá del sendero es el Salto Aldearra. Conecturno. 3 10 5 8 20 105 10 110 105 11 11 un mirador que está muy bacán, se ve la Garganta el Diablo del lado brasileño donde estábamos ayer y también se ven las otras cascadas que están a la derecha que no se veían desde ayer del lado brasileño que está muy bacán, es una cortina gigante de agua. Si tienes el presupuesto existe la posibilidad de hacer de esta visita algo más extremo y contratar un tour que te lleva en lancha hasta los mismos saltos, los precios van desde los $550 pesos argentinos. Y una de las ventajas que tiene como el primer circuito que hay acá que las cascadas están súper cerquita y como hay abundancia de agua te puedes mojar por todos lados que es necesario para un buen día de sol. ¡Ajó Prizm youtube! ¡Ajó PrizmVRdán! ¡Ajó Prizm bacteria, el ¡ISI İş�� Capsada! Estamos acá en la cascada de las dos hermanas, bueno, con dos cascadas en realidad, y nos hemos enamorado mucho de nacer este sendero que supuestamente es hora y media, pero yo creo que llevamos ya hace tiempo más y aún queda un poco de sendero y es que hay mucha gente en realidad, está demasiado lleno, todos paramos a sacarnos fotos, entonces la fila siempre va parando, así que vamos a ver si hacemos el otro sendero, el sendero superior, porque queremos ir a la Garganta del Diablo por el lado argentino y ese es el que está más lejano y hay que ir en tren, y recién la fila del tren era gigante, así que vamos a ver si hacemos el otro, si no nos vamos directo a la Garganta del Diablo. Ahora estamos haciendo la fila para sacar el ticket para el tren, hay que mostrarle la entrada, porque compramos cuando entramos, obviamente, y una identificación, y aparte de que después hay que esperarte a esa fila que está allá, pero te están llamando por turno por lo menos, algo de algo. Por fin llegamos acá, esperamos mucho rato, a la estación de acá para ir a ver la Garganta del Diablo, tuvimos más de una hora, yo creo que cerca de dos horas para poder agarrar el trencito y subir acá, así que nos despedimos oficialmente del sendero superior, nos lo vamos a hacer por tiempo, y ahora vamos a la Garganta del Diablo, rápidamente, porque igual hay fila para volver. Estamos acá llegando a sacar la Garganta del Diablo, vamos a guardar esta cámara, vamos a sacar la compra porque se está mojando todo nuevamente, así que nos vemos por allá. Miren, miren cómo se ve. Miren, 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 miren El año que estamos despediendo acá desde las cataratas del Iguazú para el lado vecino, lo bajamos bacán, un poco caótico aquí, aunque hay mucha gente con la zona final en la plena avenida. Mejor vengan un día de semana y eso para abajo yo creo que sería perfecto. Y ahora lo que estamos con estas lindas costales y difíciles de colocar el agua de las cataratas. Si te gustó este video dale like, no olvides suscribirte y aprieta la campanita, nos vemos en el próximo video, chau.